Comenzó el juicio contra personal de la Comisaría Cuarta por armar causas contra los vecinos del barrio Centenario. Es por eso que estamos en tribunales. Allí está Clara Barrenechea. Clara, buenas tardes. Buenas tardes, Yamila. Como bien decías, comenzó este juicio que está investigando causas armadas. Algo realmente serio porque los protagonistas, en este caso los imputados, son efectivos policiales. El dato es muy curioso. Esto se desata con una investigación por un robo. Y uno de los empleados judiciales, recuerda que uno de los nombres de los testigos, figuraba de una causa anterior. Este dato motivó una investigación más seria porque había otro elemento discordante en esta denuncia de actuación policial. Porque el radio de actuación donde se desencadenaban los hechos no se correspondía con el área de intervención de la Comisaría Cuarta desde donde eran estos efectivos. Estos dos datos entrecruzados y una investigación exhaustiva hizo surgir en realidad 14 allanamientos irregulares. Procedimientos en los que ciertos efectivos policiales, algunos de ellos ya fueron juzgados en juicios abroviados. Y otros que están siendo enjuiciados en el marco de este juicio que se está llevando a cabo en este tribunal. Lo que intenta delucidar es estas 14 actuaciones realmente irregulares en las que, como decíamos, un grupo de civiles efectuaba algunas veces como testigo, otras veces como víctimas de causas armadas. Una denuncia realmente gravísima que se está llevando a cabo. Un dato curioso que también se dio a conocer en el marco de esta investigación es que uno de los civiles que actuaba en complicidad con la policía estaba haciendo, había, perdón, tenía una condena previa por una estafa automotriz. En este caso porque vendía automóviles con un sello robado de una fiscalía. Realmente elementos sorprendentes que hablan de corrupción policial. Por eso la gravedad de este hecho institucional que está siendo juzgado. Vamos a escuchar la palabra del juez Tapia, quien realizó la denuncia en el acto 2011, quien pudo dilucidar cómo se estaba procediendo de manera irregular desde esta comisaría cuarta. Lo vemos. Bueno, en 2011 se advierten una serie de pedidos de registro domiciliario en diferentes causas y en distintos procesos. Todos a pedido del Gabinete de Prevención del Delito de la Comisaría Cuarta. Y en esas circunstancias se advierte que los dos funcionarios policiales y los cuatro testigos que siempre intercambiaban roles entre víctimas y testigos, estaban presentando hechos exactamente idénticos con distintos jueces y fiscales interviniendo. Y esos hechos en realidad eran inventados, eran falsos. Llegó a juicio oral la investigación penal preparatoria del año 2011 que denunció gravísimas irregularidades en la actuación de funcionarios policiales a cargo del Gabinete de Prevención de la Comisaría Cuarta Departamental, especialmente en relación al trabajo del capitán Roberto Oscar Bausada y el subteniente Samuel Alejandro Lanza. Incluso uno de estos testigos tenía una condena previa por haber hurtado sellos de la Fiscalía de Estado y haber intentado realizar estafas a través de la venta de automotores. En consecuencia se promovió una investigación y de la investigación se determinó efectivamente que se trataba de causas armadas contra un grupo de personas del barrio, en este caso jurisdicción de la Comisaría Cuarta, y se promovió una denuncia penal contra los funcionarios policiales y este grupo de 3, 4 testigos que intervenía adulterando los hechos. Esa investigación se completó y llegó a la etapa de juicio oral que es lo que hoy en el día está comenzando. ¿De cuántos procedimientos irregulares estaríamos hablando? Alrededor de 14 hechos y causas falseadas. ¿Qué implica que comience el juicio en el marco de esta causa? ¿Cuáles son las imputaciones y quiénes son, en este caso, quienes están siendo investigados? Bueno, es muy importante el inicio de un juicio oral por esta clase de delitos porque remarca que el Poder Judicial puede controlar las ilegalidades que se cometen en el marco de lo que se denomina la prevención o persecución del delito. Y en ese sentido, por supuesto, que rige el principio de inocencia y que todas esas personas que hoy están siendo procesadas y llevadas a juicio oral se presume en su inocencia, pero claramente hay gravísimos indicios que permitieron arribar a esta instancia de debate oral precisamente por lo que se considera una multiplicidad de causas armadas falsas. Con estos indicios que motivaron este juicio, ¿se pudo separar a estas personas del ejercicio de su función policial? Sí, por supuesto que fueron oportunamente separadas y su suerte quedará resuelta a lo que resulte en este juicio oral. Bueno, allí escuchábamos el testimonio de quien hizo esta denuncia hace cuatro años y cabe resaltar también que no solo están siendo juzgados el personal de la comisaría cuarta, sino también cuatro personas que funcionaron también realizando las mismas actividades, estas causas armadas, cuatro civiles que fueron cómplices de la policía. Así es, Yamila. Hace instantes pudimos dialogar con el fiscal Berlinger y quien no quiso dar declaraciones al aire por estar en medio de este proceso judicial, pero nos aclaraba que los civiles y la mitad de los efectivos policiales implicados en esta causa resolvieron su situación con un juicio abreviado. Este juicio está resolviendo entonces la situación de dos policías, pero yo quería dar detalle de las características de la instrucción penal preparatoria. ¿Cuál es la situación legal que intima de lucidar en este juicio el juez Tapia? Y en esta resolución aclara que para promover la perspectiva de investigación penal preparatoria tendiente a la investigación y juzgamiento de los presuntos delitos de falsa denuncia, falso testimonio, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa procesal, falsedad ideológica de instrumento público y asociación ilícita por parte del Capitán Roberto Boussada y del subteniente Samuel Alejandro Lanza, ambos pertenecientes al Gabinete de Prevención del Delito de la Comisaría Cuarta Departamental. Hechos gravísimos porque en este caso se está denunciando de incumplimiento de la ley a aquellos que son responsables de su ejercicio. Muy bien, Clara. Seguimos con vos ante cualquier novedad que surge allí en tribunales. Gracias. Gracias.